Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Rubio Mega Vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Y vamos a entrar a Ciudad Malvalona Ojito, ahí está Blasco Ojo, eh, o sea, mola, mola un montón Es como una ciudad así, tapada, ¿sabes? Dices, wow, así que esto es Ciudad Malvalona Estás disfrutando de lo lindo, eh, Blasco ¿Qué tal si nos dirigimos a Malvalona Gourmet? Si aún no tienes hambre, podemos ir a la tienda de bici de Anacleto ¿No crees que una bici te vendría muy bien? ¿Para tu salud? No, quiero desafiar al líder, eh A ver, el gimnasio tendría que estar Todo recto por aquí, justo al atravesar el patio Ojo a la ciudad, eh, vamos a ir viéndola entera Porque esto pinta, pinta que flipa la ciudad, eh A ver, ojo, eh Una ciudad así como tapada Vale, voy a ver el mapa lo primero Ciudad Malvalona Es una ciudad que rebosa de diversión Vale, yo estoy aquí Gimnasio para arriba Y tienda de bici de Anacleto Bueno Vamos a ir poco a poco y ya está Soy la menor de las cuatro hermanas cardinales Por aquí irás directamente a la ruta 110 Es un trecho muy peculiar En el que encontrarás el camino de bici o la casa treta Amigo Las carreteras de esta ciudad parten en todas direcciones Por eso viene tanta gente diferente continuamente Joder, pero se ha actualizado un montón en esta ciudad Vale, está el centro Pokémon, por lo que veo Así que lo que voy a hacer es curar Y... Y vamos a seguir viendo la ciudad Sí, sí, curamos, curamos Curamos ahí a todos los Pokés Y listo Gracias por esperar Muchas gracias a ti por curármelo Vamos a ver Hablamos con todo el mundo Y a ver si me dan algo Que me cuentan Y todo Dice En la primera planta hay una residencia de Postín Que se llama Malvalona Hills ¿Cómo? ¿Cómo que la primera planta? Ya te digo Ahora mismo me metería un buen plato de malvaghettis entre pecho y espalda Malvaghettis Pero es que lo dice la chica Buah Después de los combatacos me entran unas ganas De jalar que no veas Buah, muere un montón, eh Yo soy de Ciudad Porcelana Es una gran metrópoli Que nada tiene que envidiar a esta ciudad Ojo, me da globo terráqueo ¿Qué es el secreto? El mundo es enorme, ¿sabes? Deberías visitar Ciudad Porcelana alguna vez Esa es de Pokémon Diamante, ¿no? Estamos en Ciudad Malvalona Sí Pero seguro que has oído hablar de Malvamar En la ruta 108 De Malvalano Malvalan Malvalanova, sí Malvamar Ni idea ¿No te plantea a qué viene tanto Malva en el nombre? Pues de hecho Creo que la razón Es que las tres pertenecían al mismo grupo industrial Pero cuando dicho grupo desapareció del mapa Lo único que quedó fue esa similitud en su nombre Guay Dice Con puño incremento podría tumbar a un Pokémon metálico De un solo golpe Ojalá lo tuviera Ja Ya me lo podría dar, tío Vamos a ir por aquí, por la derecha A ver qué me encuentro Es que molesto un montón, eh Es que molesto un montón, tío Soy la segunda de las cuatro hermanas cardinales Continúa para llegar a la ruta 118 Si no tienes Pokémon que hayan aprendido surf Te será imposible continuar Y por aquí abajo ¿A dónde voy? Ojo, espérate Espérate Porque esto es como tienda O algo así, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, ahí no puedo hacer nada No puedo leer Ah, vale Esto es como restaurante Eh, bueno Ah, no Vale Me callo Bienvenido a la escuela de movimiento ¿Tiene algún Pokémon que te haya dado un profesor? Así, eh Ojo, eh Sí, sí, sí Me parece que aún tendrías que llevaros mejor Vale Tengo que aumentar la amistad Esto es de ballet, supongo O de lucha La fama Pokémon cuesta Aquí vas a empezar a pagar bailando Gracias a mi método patentado En mi academia Enseño movimiento definitivo Usando la danza como medio ¿Qué te parece? ¿Quieres que algún Pokémon de tu equipo Reciba una clase definitiva? Al hop ¿Sí? Qué pena En tu equipo Pokémon No hay ningún Pokémon que pueda aprender el movimiento Vale Pues nada Y esta chica que me dice ¿Cómo están ustedes? Vamos a presentar a los Pokémon que participan en las lecciones de nuestra escuela Primero Uno Pokémon de tipo Fuggestan Que arden Charizard, Implosion Blastick, Infranape Embuid y Delphos Vale Son iniciales Vaya Son los iniciales Vale Por aquí a donde voy Vale Por aquí voy a donde he venido Vale Entonces Vamos por aquí A ver esto que es Vale Esto es como un banco parece Vale Inversos Vale Sí, sí, sí O sea Todo lo que estoy diciendo Tío no tiene nada que ver ¿Sabes? O sea Mejor me callo ¿No? O sea Directamente No supongo nada Y entro Y entro Y sin preguntar ¿Esto qué es? Vale ¿Sabes cómo funciona rompe molde? Vale Entonces si yo ahora mismo entro lucho ¿O cómo va la cosa? El descubrimiento del siglo El invertidor Permite invertir la compatibilidad Entre los Pokémon De los dos tipos De los Pokémon Por ejemplo Por ejemplo Como ya sabrán El movimiento tipo fuego Son súper eficazes Contra Pokémon de tipo planta Sin embargo Al usar el invertidor Se cambian las tornas Y el Pokémon de tipo fuego No es muy eficaz Contra el tipo planta Ten en cuenta Vale No voy a entrar Creo que si entro Ya directamente Peleo Entonces No voy a entrar Por si acaso No voy a hacer que la lie Porque yo quiero seguir viendo La ciudad Vale Ya sé que mola Entablar combates Pokémon Y todo eso me recuerda Bueno ¿Esto qué es? Parece un banco Casa examinadora Consigue ahora tu diploma Vale Casa examinadora ¡Ojo! Aquí un tío ya Directamente ¡Eh! Tú Sí tú El entrenador de ahí Espera un poco ¿Vale? A juzgar por tu aspecto Debes ser un entrenador Bastante hábil No digas nada Tú coge esto Y ya está Cámara lucha Vale Pues pon la cara No me digas que Sí Es una cámara lucha Es un aparato tech De tecnología punta Con el que puedes Grabar combates Contra amigos O lo celebrado En algún establecimiento Una de estas Puede llegar a costar Una barbaridad Pero no te preocupes No tienes por qué Compensarme de ningún modo Si se corre la voz Habrá mucha gente Que me compre Cámara lucha Pues pon la cara ¿Sabes? En plan Entra a un sitio Y te da algo caro En Malvalona Hay tres lugares Donde tus Pokémon Pueden aprender movimientos Si logras atrapar Algún Pokémon Un poco común Te recomiendo Que le eches un ojo Aunque aplico Todo lo que me ha costado Sudor y lágrima Aprender Esto sigue siendo chunguísimo Uno puede realizar Uno puede realizar los tests De combate Cuando ha demostrado Contar con una gran valía Super Vale Entonces esto todavía Ni me voy a enfrentar Ni nada ¿Sabes? Esto Se supone Que ya es cuando ya gane Y todo eso ¿Vale? Entonces Vamos por aquí A algún sitio Vale Por aquí ¿A dónde voy? Vale Esto es un ascensor Pero el reconocimiento Este ascensor Es de uso exclusivo Para los inquilinos De Malvalona Higgs ¿Y esto qué es? Malvalona TV ¿Vale? Soy la tercera De las cuatro hermanas Vale Estamos aquí Hablando con todas Las hermanas Tío ¿Vale? 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 Estoy flipando Bastante con la ciudad ¿Eh? ¿Sabes cómo funciona El botón de comunicación Del PSS? Nah Pero tampoco Me interesa Porque no No lo voy a usar Tío Siento Has activado El Street Pass Pruébalo Te permite recibir Información De no sé dónde Vale Estamos aquí En donde la tele Tío Estamos aquí A dos veces Oye ¿Tú sabes Quienes son Los Hone Rangers? Eh ¿Sí? Oh No sabes cuánto Me alegro Ah pero no me da nada Tío Por saber Quienes son Los Hone Rangers Bueno Si estoy aquí Tú tranquila Que estoy aquí Visitando El asunto Es una figura De Malvalín La mascota De Malvalona Tibi Vale Sigo pasando Por aquí A ver qué hay Ojo Voy a hacer El informativo Tío Informativos Tele 5 Antena 3 Televisión Ojo Vale Aquí está el cámara Aprende a visitar Los estudios Procura no tocar nada Podría romper algo Y los aparatos Que usamos Son carísimos Hostia tío Pues ya he roto algo Tío No puede ser Vale Eh Ya he visto Todo lo de Malvalona TV Entonces Por aquí A la derecha Salgo al pad Vale Eh Guay Ya voy a enfrentarme A Blasco Bueno Así por lo menos Hacemos un poquito Más ameno esto Porque aquí está el gym Y entonces Creo que me enfrento A Blasco Primero Y así Hacemos combatillos Para no tener que estar viendo La ciudad Todo el rato Yo me pensaba Que la ciudad No iba a ser tan Tan grande ¿Sabes? O sea Estoy un poco flipando Con la ciudad Porque En el juego original No No es Vamos O sea Es una ciudad Normal Y por lo que estoy viendo Está bastante currada Aquí en Pokémon Ruby En Pokémon Ruby Omega Y Zafiro Alpha O sea Está haciendo esto Brutal Y creo yo Que todavía quedan Bastantes cosas Por seguir viendo Porque Hay un piso arriba No sé Y queda la parte izquierda Vale Me saca a Raltz Voy a hacer nitrocarga Y yo supongo Que de un golpe Cae ¿No? Me imagino Efectivamente Lo siento Blasco Tío Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Blasco Se ha vuelto todo triste Tío Lo siento mucho Por el Blasco No te rayes Hombre No pasa nada Tío Me vuelvo a poder Verdegal Gracias a que Es duro ser un entrenador ¿No? No basta con tener Pokémon Y hacerlos combatir Ser entrenador Es más que eso Blasco No debes venirte abajo Por esto Claro que no Si tampoco ha sido Para tanto Venga Iros para casa Yo mejoraré Mejoraré tanto Que no me reconocerás Este combate Me ha abierto los ojos A tantas cosas A mis propios límites Los de mi Ralls Así que ya sabes Ah que Cuando me supere Quiero que seas Mi Rii No Que tontería digo Perdona Olvídalo Porfa Adiós Se ha rayado Tío ¿Sabes que me dice el tío? Ah que Acabo de darme cuenta De que tú fuiste Quien ayudó a Blasco A atrapar su Pokémon Te lo agradezco de corazón Gracias a eso Hoy Blasco ha ganado Confianza en sí mismo Acepta esto Como prueba De mi agradecimiento A ver que me da Una palmadita En la espalda Me da golpe roca Y cuando una piedra Vale si Pero necesito una medalla Obviamente Vale Tengo que irme No se alegraría mucho Vale si Iré a Verdegal En próximos episodios Eso está claro Vale Entonces Vámonos de aquí Porque Vamos a ver el mapa Un poco Ya si yo subo Para arriba Me voy directamente Hacia La siguiente ruta Entonces Lo que voy a hacer es El piso arriba Voy a subir por aquí A ver a donde voy Para este tío ¿Quién es? Eh tú ¿Qué estás mirando? Estoy esperando que llegue Genesect Para ¿Eh? No Yo no he dicho nada Chaval Pírate ¿Cómo? Vale piso arriba ¿Eh? ¿A ti te flipan los Pokémon? Sí ¿Te mola más? ¿A que sí? Sí ¿Irías que hasta quieres Con todo tu corazón? Sí ¿En serio los quieres Por encima de todos? Sí Pues entonces Toma esto Pokeseñuelo Muchas gracias Vale Quiero mirar una cosa Porque Vale 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 Nada Sin problema ¿Esto qué es? Vale Estamos con una especie De parque Mira Esto es un Tailow Tío Vale Yo he venido Por aquí Si yo bajo Por aquí Uh Un Raidon Tío Es un vehículo De aspecto Pokémon Verdaderamente realista Hay una nota Dice Rhinomóvil Ah Está averiado Tío No puede ser Tío No puede ser ¿Por qué habrá gente Que quiere montarse en esto? Habiendo Pokémon de verdad No sé Tío Porque mola Bueno Esto es como una torre Ah mira Esta será la última hermana Mira ahí arriba Zagal ¿Qué hay? Un Tailow ¿Quién fuera un Tailow? Cómo me gustaría subir así de alto Y sentir el viento en la cara Ah pero esta no es una de las hermanas cardinales Un Puchena Yo ya estoy muy mayor para echar carrera En vez de sacar de paseo Puchena Dejo que juegue con mi nietecito Así se divierten los dos Pues mira Está bien la cosa Oye pues mola mucho el parque este tío El gran concurso Pues igual voy y me apunto Fíjate lo que te digo Te mueve la idea Mainul ¿Cómo? ¿Que va a ser que no? Joder En mis tiempos de estudiante Solía venir aquí cuando hacía novillo Es una pena que ahora tengo mucho trabajo No puedo hacer lo mismo Lo que estoy Lo que me estoy dando cuenta Es que aquí no hay casas tío Fíjate bien Esa chica y su Pokémon Son como diamantes en bruto Que brillan con luz propia No me extrañaría que llegaran a convertirse En la nueva estrella del concurso ¿Eh? Tú mirón ¿Eh? Tu Pokémon parece candidato prometedor Tú tienes que participar en el gran concurso Sí o sí Sería una pena que si no lo hiciera Nah Yo en eso no Es eso tío Que lo que me estoy dando cuenta Es que aquí casas no hay tío No sé Como una ciudad súper grande Pero no No veo No veo casas tío ¿Qué están hablando de estas? Y esta es de la tienda parece Y dices Ah por fin tengo un día libre Qué ganas tenía Pero qué corto se me va a hacer Suelo de pensar que mañana Tengo que volver al trabajo Me entra un bajón Buah me dará tiempo en este vídeo A ver la ciudad entera Porque por lo que veo No ¿Sabes? Hace muchos muchos años Mientras trabajaba en Malvamar Ocurrió algo que no podré olvidar jamás Tenía a mi cargo un hombre Cuyo nombre se me escapa ahora mismo Pero lo que sí recuerdo Es lo descuidado que era Y que un día la lió parda Tanto que al final Tuve que tomar las cartas en el asunto Y despedirlo Después de que se fuera Nos llegó un paquete para él Procedente de alguien de su familia Lo más probable Es que pensaran que aún seguía trabajando con nosotros Y quería mandarle algo Pero cuando llegó ese paquete Él ya llevaba un tiempo sin trabajar con nosotros Una familia desconocedora de la verdad Y un hombre incapaz de revelársela Es un recuerdo que a veces asalta Y me llena de pensar Que gozico tomar el sol La salud Vale Aquí me están contando cosas Pero no cosas interesantes Llámame entrometida si quieres Pero una anciana como yo Tiene una lección muy importante que enseñarte Lo que cuentas Te voy a respetar a los demás Y ser generoso Ahí quiero ver Vale, así El PSS Vale, entonces Por aquí no hay nada Veo muchas torres Muchas cosas Pero ya, ya está Entonces Este tío Este tío el de antes Es que me ha dado la esa Mira Este metrónomo Es un célebre compositor Venga Vamos a comprárselo Ya estamos Por tener cosas ¿Sabes? Verdad Me lo podía haber regalado Tío En vez de habertelo comprado Pero bueno No pasa nada Hay que ayudar a la peña Tío Que estamos aquí en crisis Vale, entonces Bajo por aquí Y a ver Hacia donde tiro yo ahora Porque Por aquí es por donde he venido Entonces Esta es la tienda de bici De Anacleto ¿No? Vamos a ir a la tienda de bici Y ya la recogemos Si me la quiere dar Trabajar aquí Me está enseñando un montón Sobre bici Si quieres saber todos los secretos Echa un vistazo Vale A ver que me dice este tío Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos aquí Un chiquillo con muchos bríos Mi nombre Me llama Anacleto Y soy el propietario De esta tienda de bici Esas deportivas están Que dan asquito ¿Vienes desde muy lejos? Sí Ajá Entiendo Sí, ya veo Así que ha venido Nada menos Que desde Villarraíz Impresionante Está en el quinto pino Si tuvieras una de mis bici Podrías ir A cualquier sitio En un periquete Mientras el viento Acaricia tu rostro Ya sé Te voy a dar una bici Pero espera un segundo No te he dicho Que hay dos tipos de bici La bici carrera Y la bici acrobática La bici carrera Es para aquellos Que les gusta poner Cara de velocidad Y la bici acrobática Es para aquellos Que les gusta hacer virguería Soy la mar de majos Así que puedes elegir La que más te mole ¿Cuál te lleva? Va, voy a elegir La carrera mismo O sea, para empezar Pero esto luego Se puede cambiar, ¿vale? Si de repente Te apetece a cambiar de bici Ven a verme Esto tendría que tener algo Porque tener que venir aquí Cada vez que Por aquí hacia ¿Dónde voy? Vale, por aquí salgo a la ruta Esa 118 Entonces Vamos a ir yo creo Que hacia la derecha ¿Por aquí abajo ¿A dónde voy? Vale, por ahí voy al otro piso Entonces por aquí ¿Esto qué es? El restaurante ese Malvalona Gourmet Almuerzas o combate Vale A ver qué me dice este chaval Hay mucha gente Oye, entrenador La primera vez que viene El área de restaurante Es un poco especial Aquí tienes que cumplir normas Para poder comer Como yo vengo mucho por aquí Me sé todas las normas De memoria Y te las puedo enseñar Primera La comida se pide En la barra Tienes 3 platos de elegir Y puedes pedir El que más te apetezca Cuando hayas pedido El camarero te entrega Una especie de busca Segunda Siéntate donde quieras Y espera que la comida Este lista Como tardarán un poco En prepararte lo que has pedido Tendrás que buscar Una silla que esté libre Y a esperar Pero no es tan fácil Como parece Cuando vayas a sentarte Tendrás que enfrentarte A otros clientes Que también quieran La misma silla que tú O sea Si quieres zampar Tendrás que pelear Tercera A comer Cuando suena el busca Significa que tu comida Está lista Ve a buscarla a la barra Y vuelve a tu sitio Para disfrutar De tu festín ¿Has entendido todo? Ya sé ¿Por qué no pides algo Para comer y así lo pruebas? Como es la primera vez Te recomiendo Un menú sandwich Villa Para empezar Son una especialidad De la región de Teselia Y hace poco Que han empezado A servirlos aquí Es un menú Bastante popular Entre los niños Vale, sí A ver Ahora la verdad Que no Porque estamos ya A puntito De terminar el vídeo Y quiero terminar De poder ver la ciudad Básicamente Vale Esto es como el parking De la pici Por lo que veo Y esto es un ciclista Vale Es que No sé No sé si No termino De ver la ciudad No termino De ver la ciudad Creo que voy a tener Que dejarlo Para el siguiente episodio El terminar De ver la ciudad Porque este Voy a tener que dejarlo Por aquí Así que nada Espérate Que aquí veo un objeto Velocidad X Bueno Voy a dejar el episodio Por aquí Tendremos que verla En el siguiente episodio Terminar de verla Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like, comentar Y compartir el vídeo Se agradece Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós